Tiene la palabra la diputada María Teresa Villavicencio. Gracias señora Presidente. Buenas tardes señor Jefe de Gabinetes. En su respuesta a la pregunta número 96 en relación a la UGL PAM y Tucumán, usted confirma que el último balance presentado por la UGL de mi provincia fue en el año 2015. También hizo referencia a que la Gerencia Económica Financiera envió ocho notas solicitando a la UGL Tucumán que regularice esa situación y presente los balances del ejercicio económico 2016 y 2017. Y además manifiesta también que recientemente se ha reemplazado a la autoridad máxima de la UGL Tucumán y que la nueva dirección ejecutiva se encuentra trabajando para solucionar este y otros inconvenientes de la oficina regional. Por eso quisiera preguntarle, considerando este incumplimiento, por qué se designó en julio del corriente mes y año a la señora Graciela Lencina como nueva directora ejecutiva, siendo que ella fue la coordinadora contable de la filial Tucumán en los periodos cuyo ejercicio contable se adeuda. Con respecto a la pregunta 97, usted responde que los movimientos masivos de cápitas a partir de mil afiliados requieren autorización de la Gerencia de Prestaciones Médicas con la debida fundamentación y que los cambios de menor número lo puede hacer la UGL Tucumán de acuerdo a las necesidades prestacionales. En ese sentido, señor Jefe de Gabinete, solicito nos informe los movimientos de cápitas desde el año 2016 a la fecha en la UGL Tucumán. ¿Y cuáles son los fundamentos? Porque para un afiliado que padece una enfermedad, el cambio de cápita implica una modificación rotunda de su tratamiento médico y también lo obliga, sin previo aviso, a continuar con su tratamiento médico con otro profesional de la salud. No obstante, los pacientes no son informados sobre los cambios de cápita. Entonces, ¿no cree usted apropiado realizar un protocolo para el cambio de cápita que implique mayor respeto y consideración hacia el afiliado, reduciendo así ese amplio margen de discrecionalidad en el movimiento de cápitas? Muchas gracias. Gracias.